El egoísmo de mi corazón El egoísmo de mi corazón Sin mí tu vida tiene libertad Ay amor, ay amor Tu corazón no se merece Un desamor triste como este Ay amor, ay amor Si pensé que tu alma se lastima Perdiendo el valor Valoración en un momento Donde buscas una explicación El egoísmo de mi corazón Vuelve a atraparte Y para no soltarte Y para no soltarte Siempre es un perdón Lo que mis labios en tus labios Buscan como calmantes del dolor Ay, demos de ella De un sentido A esta canción Ay amor Ay amor, lluvia de tu labio no quiero más Sin mí tu vida se convierte en tempestad Ay amor, ay amor Lluvia de tu labio no quiero más Sin mí tu vida tiene libertad Ay amor, ay amor Tu corazón no se merece Un desamor triste como este Ay amor, ay amor Si tu me pides que te deje Pues yo te pido que merece Si tu me pides que te deje Pues yo te pido que merece El egoísmo de mi corazón Vuelve a atraparte Y para no soltarte Y para no soltarte Y para no soltarte ¡Excelente! Lluvia de tu labio no quiero más Sin mí tu vida se convierte en tempestad Ay amor, ay amor Lluvia de tu labio no quiero más Sin mí tu vida tiene libertad Ay amor, ay amor Tu corazón no se merece Un desamor triste como este Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor